Continuamos en Café y Noticias y queremos retomar con todos ustedes uno de los casos que se hicieron virales esta semana y que aquí les compartimos en el espacio de Café y Noticias, porque ayer les informamos que la Fiscalía de Querétaro desistió de la acción penal contra Esmeralda, la adolescente de 14 años que contaba con una carpeta de investigación y medida cautelar luego de haber sufrido un aborto espontáneo. Quien estuvo en los diálogos, en las negociaciones con las autoridades estatales fue la secretaria de las Mujeres, Citlaly Hernández, a quien le damos la bienvenida en este espacio para platicar y ahondar sobre un tema que es importante y que es el aborto aquí en México. Bienvenida a este espacio, secretaria, ¿cómo está? Al contrario, Perla, Daniela, un gusto siempre estar por acá. Muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista, secretaria. Y la primera pregunta que a mí me gustaría hacerle sería sobre sus reflexiones sobre el caso. Como bien apuntaba Perla Velázquez, pues este caso en medio de toda la tragedia tuvo, pues no sé si llamarle fortuna porque no lo es, pero la suerte quizás de hacerse viral, de hacerse mediático, y uno pues obligadamente piensa en cuántos casos como este pues quedan en el olvido y no se hace nada, ¿no? Entonces, esa sería mi primera pregunta. ¿Cuál sería su reflexión de este caso de Esmeralda? Pues, ¿cómo fue que ocurrió todo esto? Y sí, su reflexión. Sí, justamente yo pienso que este caso es, revela muchas cosas, ¿no? Primero, en efecto, es un caso que se volvió público mediático, que se suma a muchos otros casos invisibles, desconocidos, y ojalá, pues que podamos prevenir otros donde hay condiciones que pueden generar este tipo, pues, de violencias, porque el caso de Vela, muchas cosas. Primero, un escenario social familiar en el que lamentablemente esta niña, pues, es violada. Y luego, bueno, ella no se dio cuenta que estaba embarazada, prácticamente sola en su casa, tiene este aborto espontáneo. Cuando llega su papá y su hermano la llevan al hospital, y justamente como está penalizado el aborto en Querétaro, lo que hacen las, pues, la gente del sector salud es canalizar a ministerios públicos y a la fiscalía, y a raíz de eso la fiscalía inicia una investigación sin protocolos de género, sin, pues, darle un adecuado tratamiento al tema. Esmeralda no contaba, por supuesto, con una defensa privada, tuvo una defensoría pública que hizo un pésimo papel. Y, bueno, al final se criminaliza Esmeralda, logramos intervenir justamente gracias a que se vuelve viral o público el tema. Pero todo lo que revela el caso, es decir, hay mucho que hacer para nosotras ahora que estamos al frente de la Secretaría de las Mujeres, es prevenir este tipo de violencias hacia las niñas, hacia las adolescentes, es hablar de educación sexual en las casas, es capacitar a las fiscalías, sensibilizarlas de la importancia de tener protocolos adecuados, de tener investigaciones con perspectiva de género, es despenalizar el aborto en Querétaro, que impida ya que el sector salud, hay una cantidad de carpetas que se han iniciado justamente porque de los hospitales se canalizan, o se da cuenta a los ministerios públicos. Es, pues, pensar cómo transformar las defensorías públicas, que en serio, que haya un área de abogadas que acompañe a las mujeres en este y otros casos. Es decir, pues, es una serie de fallas del sistema que podríamos decir, pues, es este sistema patriarcal construido por hombres, para hombres y con hombres. Y que en este momento en el que tenemos a una presidenta mujer, a la doctora Claudia Sheinbaum, pues, que hay una visión de Estado, de vivir en una plena igualdad entre hombres y mujeres, y que todo, 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 hasta lo que no imaginemos, tiene que reconstruirse social, política, institucionalmente, para, pues, que tengamos una realidad de hombres y mujeres en igualdad, y no que lleguemos a estos extremos en los que, lamentablemente, pues, una niña de 14 años estaba siendo criminalizada y judicializada, en vez de ser atendida, pues, como todas las niñas en este país merecen, pues, crecer, soñar, vivir en paz, estar en la escuela, en el parque, etcétera. Como bien menciona, secretaria, todo mal encontró en este caso allá en la Fiscalía de Querétaro, y a mí me gustaría también saber cómo fue que encuentra al fiscal Víctor Antonio de Jesús Mendoza, porque algo que vimos también fue las declaraciones que dejaba ante la prensa, hablando también de esta, pues, criminalización que se le estaba dando a la menor Esmeralda, y mencionó algo muy interesante, que es sensibilizar a las fiscalías, hablar también que estos casos se tienen que ver con perspectiva de género, ¿en qué momento se encuentran también en esta entidad que no se tomó en cuenta la perspectiva de género para tratar el caso de Esmeralda, secretaria? Pues, mira, a raíz de que se dio a conocer el caso en redes sociales y una organización, ADAX Digital, acompañaron la parte final de este proceso, porque, insisto, si revisamos toda la carpeta, todo estuvo mal, la defensa fue muy mala, se desistió la Fiscalía en su momento de acusar de violación a la persona que había generado esta agresión sexual, es decir, no hay una investigación en ese sentido, se pudo haber impugnado la decisión de la Fiscalía, y, bueno, en la última etapa de este proceso jurídico entra ADAX Digital, pues, contactamos a la organización, empezamos a buscar a la familia, busqué al fiscal, y, bueno, lo citamos aquí en el Instituto de las Mujeres, hablamos con él, y algo que me parece importante, para tratar de ser un poco justa, pues, lo que es real es que la Fiscalía inició este proceso en enero del 2024, y el fiscal actual llegó en agosto del 2024, entonces, creo que eso facilitó un poco la sensibilización, yo le decía a él, pues, no vamos a discutir, y sería muy lastimoso para Esmeralda, seguir discutiendo, litigando, puntos de vista en los que no coincidimos, es decir, no había nadie que acusara a Esmeralda, es la Fiscalía la que prácticamente actuó por oficio ante, pues, esta cuenta que dio el hospital, es, digamos, esta percepción de criminalizar el aborto, y es un peritaje muy limitado que hizo la Fiscalía, en la que para ellos era una realidad que hubo un homicidio doloso, en contraparte con otro peritaje, mucho más especializado, que daba cuenta que era un aborto espontáneo, y en ese sentido, pues, teníamos dos opciones, pelearnos, acompañar Esmeralda, buscar un tercer peritaje, que el proceso jurídico avanzara, acompañara una nueva defensa, etc., o sensibilizar al fiscal, y que al final fue este diálogo el que nos permitió resolver de la manera más rápida, y llegar a un primer acuerdo, y es que ambos estuviéramos de acuerdo en que la víctima era Esmeralda, y que frente a ello había que buscar una ruta jurídica, para que en vez de que Esmeralda estuviera condenada tres años, cuatro años, aún si fuera en su casa, pues, más bien empezáramos ya a atenderle de manera integral, y bueno, pues, a raíz de ese entendimiento de que la víctima aquí era, o es Esmeralda, pues, se pudo encontrar esta salida, en la que finalmente ya ayer el fiscal desistió de todas las acusaciones hacia Esmeralda, vamos a firmar un convenio en los próximos días, la Secretaría de las Mujeres con la Fiscalía, para capacitar al personal de la Fiscalía, para acompañar justamente esta ausencia de perspectiva de género, y seguramente encontraremos algunos otros elementos que nos permitan replicar el ejercicio en otras fiscalías, recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de reformas, pues, prácticamente en las primeras mañaneras, entre otras que plantea la creación de fiscalías especializadas, para atender asuntos, temas de género, y por supuesto para atender feminicidios, entonces, bueno, pues, ahora creo que es, insisto, el caso de Vela muchas cosas, y nos permite ubicar cómo fortalecer atención gubernamental, institucional, y convocar a todas las partes a que, pues, ayudemos a disminuir estas violencias a las que lamentablemente se enfrentan, o nos enfrentamos muchas mujeres, y principalmente las niñas, que eso es lo más doloroso. Exacto. Secretaria, me gustaría ver si podría detallarnos un poquito más este acompañamiento que se va a dar a Esmeralda, porque, bueno, se supera este problema, pero cómo se le garantiza a ella que pueda seguir viviendo su niñez y su adolescencia, ya casi entrando a esta etapa, qué se le va a garantizar, cómo se le va a dar acompañamiento, y también en esta línea hay otro actor del que casi no hemos hablado, porque luego solamente nos centramos en la víctima, pero sí me gustaría preguntarle, ¿hay algún dato sobre el agresor? Sabemos que, pues, si era tres, cuatro años mayor que Esmeralda, que era su familiar, que eso nos lleva a otro tema, ¿no?, de que hay veces que el abuso sexual, poco se habla, y poco se habla de que la mayoría de esos casos se dan en entornos familiares. Entonces, preguntarle primero lo de la compañía de Esmeralda, y segundo, ¿qué va a pasar con el agresor? Bueno, lo primero, el DIF ha estado al pendiente, el gobierno del estado también, pues, hemos entrado en comunicación con él. Yo estoy pensando en los próximos días ir a visitar Esmeralda y conocer, digamos, más a fondo con qué otras cosas podemos ayudar. De entrada, pues, atención psicológica. Ella ya terminó su secundaria, ya se aceleró que se le entregue su certificado, ella desea estudiar la preparatoria. El gobernador seguramente en los próximos días planteará un esquema de atención que podría ser desde acompañarla con vivienda, con una beca, etcétera. Digamos, estamos como en esa construcción y diálogo de un acompañamiento integral e interinstitucional. Y sobre lo otro, bueno, pues, es muy importante en estos casos, pues, sobre todo que se vuelven públicos, mucha gente opina, mucha gente propone, mucha gente condena, mucha gente espera cosas. Sin embargo, algo que es importante, pues, siempre es tomar en cuenta a la víctima y a las familias. Entonces, por ahora, digamos, lo que la familia ha pedido es que se acabe el proceso jurídico. Seguramente, cuando podamos hablar pronto o visitar Esmeralda y ya, digamos, en otra situación, sin la carga de tener una condena, pues, podremos platicar si ellos valoran seguir o que se reabra una carpeta por violación a su agresor. Jurídicamente, y eso siempre es el problema de esta cuadratura de la justicia, jurídicamente no hay un proceso contra el agresor. Se desiste la fiscalía, la defensa no pide que se reabra el tema y, digamos, estamos explorando las rutas jurídicas. Si es que es voluntad, digamos, de la familia y, sobre todo, de Esmeralda proceder, por ahora hemos sido respetuosos en todo lo que vamos haciendo, pues, hacerlo de la mano de ella y de ellos. Sí, también hablar, por ejemplo, si se ha planteado la idea de una disculpa hacia Esmeralda, sobre todo de parte de las autoridades, porque creo que tenemos todos los elementos suficientes para que eso suceda, secretaria. Sí, pues sí, sí se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una disculpa pública. Hemos de compartir, y lo hemos dicho, que ya se le ha pedido al órgano interno de control de la fiscalía que inicie la investigación correspondiente a todos los funcionarios que tuvieron que ver en la carpeta de investigación y en todo el proceso judicial, digamos, como para proceder, si es que alguno haya incumplido, que por supuesto lo hicieron, pues, alguna ley, alguna norma, o haya actuado, digamos, en contra de su función. Y la otra es, pues, un exhorto respetuoso que hemos hecho también al Congreso local, porque este caso se suma a muchos otros casos que si nos ponemos a investigar en Querétaro existen vinculados a esta penalización que no solo existe jurídicamente, que hasta socialmente en el sector salud, y que entonces con mucha facilidad se empiezan a abrir carpetas por parte de médicos o médicas que dan cuenta al Ministerio Público. Entonces es urgente, si bien no se le juzgó a Esmeralda por abortar, sí esta notificación del sector salud al Ministerio Público provocó el inicio de una investigación y la condena intentaba ser por homicidio doloso, pero inició, digamos, con una condena en el hospital por este aborto espontáneo. Entonces es urgente que el Congreso local del Estado de Querétaro despenalice ya el aborto y que empiecen a transformarse las instituciones en el Estado para que deje de existir este tipo de situaciones. Sí, porque resulta muy tramposo, ¿no? Cuando uno empieza a investigar de ver cuántas mujeres hay presas por abortar en México, pues los Estados te pueden decir que ninguna, ¿no? Porque la carpeta de investigación puede tener otro delito, entonces ahí está justo la trampa. Me gustaría entonces, ya con base en esta secretaria, preguntarle, el movimiento de la marea verde no solamente pugna por un acceso a una interrupción del embarazo, sino también, por ejemplo, a una educación sexual en todos los niveles y una educación sexual de calidad que en muchos casos previene justo los embarazos no deseados y este tipo de escenarios. ¿Cómo ve el reto para la Secretaría de las Mujeres de empezar a retomar todas estas exigencias de los movimientos feministas? Porque sí, o sea, no solamente es el derecho para abortar, es toda una política integral de la educación sexual para las mujeres. ¿Cómo ve este reto y sumado a lo que ya decía de empezar a presionar a los Estados, a los Congresos para que ya se despenalice realmente el aborto? Sí, pues yo creo que es justamente un círculo completo, ¿no? Que se resume en esta consigna que hacemos propia de educación sexual para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para no morir. O sea, es digamos esta consigna resumida de lo que tiene que hacer el Estado. Yo estoy convencida de que tenemos que convencer socialmente y bueno, si no convencemos a algunos sectores lo lamentaremos, pero tenemos que entrar en el marco de la nueva escuela mexicana. Se puede y se debe y lo vamos a hacer, digamos, a poder aportar mayor educación sexual a las niñas, a los adolescentes, porque de repente hay este estigma, ese tabú en algunos sectores sociales, pero creo que es mayor, es más riesgoso que no se hable, que no haya educación sexual, a que sea algo con lo que hablemos con mayor cotidianidad en las familias, en las escuelas, que nos permita tomar mejores decisiones, que nos permita prevenir, que nos permita incluso tener más herramientas y más insumos para defendernos y para cuidarnos. Entonces, pues estamos por terminar de construir la Secretaría de las Mujeres, como lo ha informado la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha mandado una reforma a la Ley General de Administración Pública justamente para crear esta y otras secretarías, pero a la par estamos justamente desarrollando una serie de acciones que pasan por un gran esquema de prevención por un lado, es decir, sí tenemos que entrar a las escuelas, sí tenemos que hablar del tema, sí tenemos que concientizar a las familias, sí podemos prevenir este tipo de agresiones sexuales y si me apuran, para la Secretaría de las Mujeres es muy importante mantener una campaña permanente todo este sexenio que nos permita visibilizar las violencias, combatirlas, que nos permita repensar socialmente y provocar un cambio cultural pues que podemos convivir diferente hombres y mujeres porque pues no queremos ser un Estado que atienda las violencias y que las combata sino que fundamentalmente las prevenga, por supuesto es un proceso que lleva más tiempo pero yo sí pienso que tiene que pasar por una gran alianza entre el sector público, privado que nos permita pensar a todos los funcionarios a todo el gobierno a todos los poderes cómo aportar a que este país deje de ser un espacio poco seguro para las mujeres en las familias o en la calle y ahí me parece que pues podemos convocar a todas y a todos y que este tipo de casos que se vuelven mediáticos, que se vuelven visibles más allá del morbo de la indignación genuina pues repensar o sea que no podemos normalizar que así sea la realidad para una niña de 14 años y repensar todos como sociedad qué hacemos para que se eviten estas realidades y pues ahí la secretaría estará muy insistente en pues en estar provocando esta gran discusión que nos permita cambios culturales porque cuántas veces no hemos escuchado a hombres que de repente dicen no yo no soy machista porque he nacido una mamá y tengo hermanas y nunca he golpeado a mi esposa sí pero no es suficiente o sea hay violencias cotidianas que replicamos hombres y mujeres y que vale la pena ubicarlas combatirlas modificarlas y que en las nuevas generaciones vale la pena pues provocar un cambio cultural que nos permita convivir diferente hombres y mujeres y que evite que pase esto que un familiar decida que puede ver a su familiar con dos o tres años menor que él como un objeto sexual en el que no pasa nada si la violenta entonces pues vamos a estar trabajando mucho en eso perdón y este caso pues nos permite hablar de todo lo que está mal en estas fallas del sistema patriarcal o del elefante reumático patriarcal como ahora le llaman sí porque de que destapó muchas cosas este caso las destapa y además también habla de que el país se pinte de verde o sea que si haya un aborto despenalizado aquí en todo el país en México pero también habla de que cuando se levanta la voz puede llegar la justicia puede haber este tipo de soluciones también cuál es el mensaje que le envía a todas estas mujeres que han sufrido incluso de estos abusos para que no tengan miedo a denunciar a levantar la voz porque hay un acompañamiento que siempre va a haber para ellas y cómo lo van a trabajar desde la Secretaría de las Mujeres y tal pues mira yo pienso que algo si se me permite que devela este caso también es la nueva voluntad o sea yo pienso que tener una presidenta como la doctora Claudia Sheinbaum que primero deja un mandato claro de no dejar sola a ninguna mujer de este país que hace un llamado constante de que llegó ella y llegamos todas para mí es como un gran paraguas porque sin sin esta nueva voluntad política en la que la presidenta nos ha pedido pues atender este y otros casos sería mucho más difícil el diálogo interinstitucional sensibilizar a las fiscalías a los gobiernos estatales sería mucho más difícil que se sienta incluso la presión porque por supuesto que fue muy importante la presión social la discusión pública la reacción en redes sociales pero también muy importante que todas las instituciones supieran que la presidenta de este país estaba al pendiente de este tema y que el mandato que tu servidora tenía era justamente atender a esta niña entonces pues decirles a todas las mujeres de este país lo que humanamente sea posible y esté al alcance de esta secretaría que no solo yo soy yo es un equipo de hombres y mujeres muy comprometidos y comprometidas pues vamos a destinar como lo hemos dicho lunes a domingo 24-7 para atender estos problemas y otros para que muchas mujeres sientan la confianza de que pueden tocar la puerta de la secretaría y estaremos acompañándoles y fundamentalmente para prevenir y ojalá que al final al finalizar este sexenio la perspectiva de futuro de las niñas sea mucho mejor que la que tuve yo que la que tuvieron nuestras madres nuestras abuelas y bueno ese es el objetivo ese es el reto además y ese pues es el mandato de la presidenta un reto gigantesco sin lugar a dudas y Tlali Hernández muchísimas gracias por tomarnos la entrevista felicidades por haber superado esta primera gran tarea pues seguimos en contacto muchas gracias secretaria no al contrario muchas gracias por el espacio un abrazo un abrazo